Beneficios de la meditación número 8. Romperás los malos hábitos. Ya sea que se trate de fumar o de comprar demasiado, la meditación le da conciencia de sus acciones en ese momento y lo ayuda a romper el ciclo de un mal hábito, la mayoría de los hábitos se forman inconscientemente, y, con el tiempo, la meditación, nos da cuenta de lo que estamos haciendo, por lo que no estamos actuando de manera, inconsciente. La atención plena interrumpe el hábito. Así que ya sabes. Medita. Que tiene muchos beneficios. Saludos. Escucha el podcast. Gracias. 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 Gracias.